Apoya a los campeones Música ¡Gracias! 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 ¡Ahí, eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mespetito la misma mano! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡En medio! ¡Eso es! ¡En medio otra vez! ¡Que te vamos a agachar la cabeza! ¡Vamos! ¡Levanta la mano, levanta! ¡Vamos! ¡Eso es muy bien! ¡Tira tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es tiempo! ¡No es tiempo! ¡Vale, eso es! ¡En medio de un cortito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! ¡Termina, perdón! ¡Vamos! 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 Suscríbete.